Hoy realizaremos una hermosa blusa, muy fácil y muy sencilla. Simplemente con un básico vamos a realizar esta hermosa blusita, que es un cuello bastante rebajado, bastante empanada o bandeja, como tú le llames. Las magas son muy, pero muy sencillas, solamente llevan este detalle decorectivo. No te voy a contar más porque tienes que ver el video hasta el final, así que vamos, acompáñame. Vamos a ubicar nuestra línea de inicio. Empezamos siempre por aquí, por nuestra línea de inicio. Y vamos a ubicar la siguiente medida, que va a ser la sisa. En la medida de sisa vamos a colocar 22 centímetros. Ubicamos 22. Realizamos una línea. Y ahora vamos a marcar los 45 que tiene el tallo. Aquí tenemos 45 y procedemos de la misma manera a marcar la línea horizontal. En el largo total de esta blusa tenemos 65 centímetros. Ubicamos los 65 y procedemos a realizar la línea correspondiente. Ya tenemos todo el largo y en esta parte tengo recuperado ya lo que le voy a quitar de la parte de la punta. Una vez que ya tenemos este paso, vamos a ubicar el ancho de espalda. En el ancho de espalda tenemos 21 centímetros. Ubicamos 21 y ubicamos 21. Acá. Y realizamos la línea vertical. Luego de eso vamos a marcar el busto. En la línea de busto tenemos 28 centímetros. La talla que estamos utilizando es una talla L y ya le estamos dando la holgura en esta medida. 28 centímetros tenemos aquí. Y en la parte de acá vamos a realizar la cintura que tenemos 25 centímetros. Tenemos 25 en la parte de la cintura y también ya tiene la holgura incorporada. En la parte de abajo de la cadera ubicamos 30 centímetros y ya tiene la holgura incorporada. Una vez que ya tenemos estos pasos, vamos a unir líneas de esta manera, así. Y vamos a unir la línea del lado de acá, de esta forma. Ya tenemos casi realizado el básico de la blusa y vamos a dar la separación, en este caso de 20 centímetros, la pinta. Le vamos a dar un alto de pinza de 30 centímetros y realizamos la línea vertical hasta los 30 centímetros y luego realizamos una línea hacia allá. Realizamos la línea hacia allá para quitar los 5 centímetros de diferencia de talla. Aquí tenemos 5 centímetros de diferencia de talla. Y lo vamos a hacer de esta manera, hacia la parte de acá, marcamos 1 centímetro y vamos a llevarlo hasta la línea de la cintura, de esta forma. Así ya tenemos ubicados los 5 centímetros de la diferencia de talla. Esta línea la vamos a bajar directamente hasta acá. Aquí tenemos esta línea ya realizada y ahora vamos a proceder a dar la caída de hombro. 1.5 de caída de hombro. La separación del escote, lo normal de esta blusa va a ser 8 centímetros. Pero esta blusita va a llevar un cuello bandeja. Aquí le vamos a ubicar 13 centímetros. Desde los 8 centímetros, prácticamente vamos a realizar 13 centímetros el escote. Y vamos a bajar 12 centímetros hacia la parte para realizar el escote. Aquí en la parte del escote, ustedes pueden realizarlo de esta manera, realizándolo así, un poco bandeja, dándole la forma con la regla para que no se vea tan exagerado. Así. Y lo culminan de esta manera. Así ya queda totalmente realizado el cuellito, bandeja o empanada, bueno, como ustedes le llamen. Así ya lo dejamos ubicado. Vamos a dar a la caída de hombro de 1.5. En la parte del ancho de espalda, vamos a ubicar, vean, los 21 centímetros. Le voy a ubicar los números para que ustedes vean. En la separación del escote, le di 13 centímetros. En la caída de hombro, le di 1.5. En el busto, le di 28. En la cintura, le di 25. Y en la parte de la cadera, le di 30 centímetros. Ahí ya tenemos todas las medidas que hemos utilizado. El largo detalle, largo detalle 45. Y un largo total de 65. Largo total. Pero ya están recuperados los 5 centímetros de la parte que yo voy a quitar aquí, para que no quede muy cortica la blusa. Una vez que ya tenemos este paso, vamos a realizar el siguiente. En esta parte, vamos a tomar la mitad. Y luego, de la mitad, vamos a ubicar 1.5 hacia adentro. Y vamos a realizar la medida. Vamos a realizar la sisa. La sisa la vamos a ubicar de esta manera. Así. Y luego, con la reglita, la recta, podemos llevarla así. De esta forma. Ahí. ¿Ves? Ya tenemos aquí realizado el patrón. En esta partecita de aquí abajo, vamos a subir 2 centímetros. Subimos 2 y lo vamos a llevar de esta manera. Así. Hacia la parte de acá. Ya tenemos realizado nuestro patrón delantero. De esta manera, es como nosotros vamos a realizar nuestro patrón delantero. Muy facilito, muy sencillo de realizar. Vamos a ubicar aquí. Y vamos a cortar por aquí. Vamos a salir un poquito hacia acá. Para continuar con esta parte. Esta parte la vamos a cortar de esta forma. Así. Y luego, vamos a ubicar la parte de la pinza. Doblamos esta parte de la pinza. Y la vamos a llevar hacia la parte donde le pertenece. Acá. De esta manera. Así. Con una cinta, nos aseguramos para que nos quede bien y no se nos mueva. Aquí ubicamos una cintita. Y luego lo que hacemos es darle forma a esta partecita en donde la estamos ubicando la parte de la pinza. Así. Cortamos por aquí. Y cortamos por acá. De esta forma. Luego vamos a cortar por acá. Y cortamos por acá. Así ya nos queda la parte delantera de nuestra blusita. ¿Ven? Ya está la parte delantera de la parte de la blusa. Así. Esta partecita sí le voy a realizar una pinza. Porque la persona que va a utilizar la blusa tiene bastante busto. Y si yo la cierro y la dejo de esta manera. Así. Si la cierro y la dejo de esta manera. No le va a dar bastante forma a la parte del busto. Entonces aquí yo voy a realizar la unión. Voy a realizar una pequeña pinza. Lo voy a cortar así. Acá no le voy a cortar. Le voy a dejar todo cerradito. Y solamente la parte de la pinza. Porque es una técnica para que dé forma. Se puede utilizar en la tela que yo he utilizado. Para que esa pinza no se note mucho. En telas llanas no es recomendable. Pero sí en el estampado. Porque la tela que yo voy a utilizar es una tela estampadita. Así con flores. Entonces. Y es de color oscuro. Entonces sí podemos realizar esta técnica. Para que ustedes vean que le da forma. ¿No? Le da forma a la parte del busto. Porque tiene bastante busto. Vamos a continuar con el posterior. Vamos a continuar con el posterior aquí. Retiramos esta partecita. Y vamos a realizar el posterior. Vamos a empezar siempre por una línea de inicio. Ubicamos aquí la línea de inicio. Y luego vamos a proceder a marcar la partecita de la sisa. 21 centímetros. Y el largo del talle que tiene 40. Entonces realizamos las líneas horizontales. Y las líneas horizontales. Vamos a realizar en esta partecita. Como ustedes ya logran observar aquí donde tenemos lo del talle. ¿Ven? Este. Esta partecita del talle. Nos debe de dar justamente en el largo del talle. Que nosotros vamos a realizar. Y el largo que le vamos a dar es de aquí del talle. Hacia la parte de acá. Que tiene 20 centímetros. Tenemos que tomar en cuenta ese mismo largo. Ese mismo largo. Para evitar que nos quede más cortito. Más corta. No podemos evitar. No podemos realizarla así. Si luego nos va a quedar un poco más corta. Entonces aquí ya tenemos los 60 centímetros. De el largo. ¿Ven? Con los 5 que yo recuperé. Como ustedes ven. En la parte delantera yo recuperé 5. Y ubiqué 65. Entonces aquí ya tenemos ubicado. Lo que es la parte del largo. Ahora vamos a ubicar el busto. Tenemos 28 centímetros. En la cintura tenemos 25. Y en la cadera tenemos 30. Estas medidas aquí no las vamos a transformar. Ni le vamos a dejar nada de pinza. Nada de eso. Solamente la vamos a dejar así. De esta manera. Y acá. Luego suavizamos esas curvitas. Debemos de suavizarlas para que no vayan exageradas. Y procedemos a marcar. En este caso el ancho de espalda. Tenemos el ancho de espalda de 21. Marcamos acá. Y luego vamos a dar 13 centímetros en la parte del escote. 13. Y luego lo que hacemos es bajar 5. En esta parte de aquí vamos a bajar 5 centímetros. Una vez que ya tenemos esto procedemos a realizar el cuello en la parte del escote de esta manera. Siempre vamos a bajar un centímetro y luego realizamos aquí. De esta manera. La caída de hombro vamos a ubicar 1.5 y realizamos de esta forma. ¿Ok? Y así es como vamos a tomar la misma medida de aquí. La vamos a tomar acá y realizamos esto. Esto es un básico que por lo general no lo tengo realizado. Porque hay muchas de ustedes que son nuevas en nuestra comunidad. Y de pronto a veces no saben cómo se realiza el básico. Entonces por eso lo he decidido realizar aquí. Entonces. Dejamos aquí. Es un básico con diferencia de talla. Subimos los 2 centímetros. Y aquí tenemos los 25 centímetros. Acá tenemos los 30. Acá tenemos lo que es 28. El ancho de espalda 21 centímetros. 13 de la parte de la separación del escote. 1.5 la caída de hombro. Y ya tenemos nuestro patrón posterior. Ya con este patrón posterior vamos a continuar cortando. Cortamos. De esta manera vamos cortando. Así ya tenemos cortado todo esto. Y una vez que ya tenemos cortado esta parte. Como siempre les he indicado. Vamos a trasladar los 2 centímetros. Trasladamos los 2 centímetros de aquí. Cortamos los 2 centímetros. Y estos 2 centímetros los trasladamos hacia la parte de atrás. Vamos a realizar aquí. De esta manera. Y luego esos centímetros son trasladados a esta partecita. Con una cinta le vamos a ubicar allí los centímetros. Y estos son los traslados de hombros. Esto, bueno, es importante que lo traslade. Cuando una persona tiene bastante busto. Recuerden que cuando tiene bastante busto. Hay que realizarlo. Porque así evitamos que la blusa se vaya hacia la parte de atrás. Entonces hacemos el traslado. Aquí. Ya tenemos aquí. Entonces aquí ya tenemos el traslado de busto. De hombro. Y esto es importante para una persona que tenga bastante busto. Una vez que ya tenemos esto. Tomamos la medida de todo lo que es esta partecita. Ustedes ya saben cómo se toma. Con la cinta así. Paradita. Van tomando toda esta con la cinta parada. Así como yo lo estoy haciendo. Aquí tenemos 26 centímetros. Continuamos desde los 26. Y vamos a proceder todo esto. Y tenemos 50. Entonces aquí ya tenemos 50. Y vamos a realizar la mangueta. En este papelito vamos a realizar lo que es la manga. Aquí. El largo de manga que yo voy a realizar. Vamos a realizar aquí una línea. Ubicamos aquí. Y vamos a proceder a dar el largo de la manga. El largo de la manga va a ser de 18 centímetros. Ubicamos 18. Y procedemos a ubicar aquí. Ahora. La copa de la manga. Siempre vamos a utilizar la décima parte. Más 2 centímetros. Entonces nosotros sacamos que es aproximadamente 13.5 ya con todas las sumas. 13.5 nos da acá la copa. Y luego de esa parte vamos a ubicar los 25 centímetros que la ubicamos aquí. Esta es la medida que da el contorno. Te invito a ver cómo se realiza la manga. De esta manera. Y así vamos a ubicar la parte del ancho de manga. Aquí vamos a ubicar los 20 centímetros del ancho de manga. Y realizamos. Esta partecita la vamos a dividir en cuatro partes. Marcamos aquí. La mitad. Luego volvemos a marcar la mitad. Y luego volvemos a marcar la mitad. Así. Tenemos ya las cuatro partes. Desde la línea de aquí hasta la de acá. Vamos a llevar tres. Vamos a subir 1.5. Y vamos a bajar uno. Esta línea la vamos a unir subiendo un centímetro de acá. Subimos uno. La llevamos por aquí. Luego pasamos por el medio de esta. Y luego bajamos por esta. Y la llevamos hasta acá. Así de fácil. Hacemos un repaso breve de lo que realizamos aquí. Este es el largo de la manga. Esto de aquí es la copa de la manga. Y aquí esta es la medida de la sisa que tomamos. En esta parte donde nosotros hemos tomado ya las medidas. Todas correspondientes. Procedemos a realizar la división en cuatro partes. Aquí hay una parte. Acá está la otra. Acá está la otra. Y acá está la otra. Luego desde aquí tomamos la medida de tres centímetros. Y de aquí a acá subimos uno. Luego subimos 1.5 aquí. Pasamos por esta parte. Y luego aquí ubicamos un centímetro. Esta manga te la explico en uno de los videos. Que te lo voy a dejar aquí. Para que mires y veas como realizamos una manga básica. Aquí ya tenemos lo de la manga. Y vamos a recortar. Recortamos por este lado. Vamos a cortar. Y cortamos por aquí. Vamos a retirar este papelito. Ubicamos. Y luego procedemos a marcar 1.5 en este lado. Aquí 1.5 marcamos justo en esta mitad que no la tomamos en cuenta. Y vamos a llevarlo de esta forma. ¿Ven? Así. Esta partecita que nosotros llevamos y cortamos es para marcar el lado posterior y el delantero. Aquí tenemos el posterior y el delantero y lo dejamos marcado de esta manera. Así. Tenemos que hacer esto así mismo en la manga para evitar que nos quede muy adentro y que nos quede bien marcada la parte de la manga. Ahora, en esta partecita que nosotros tenemos aquí, vamos a abrirla de esta manera. Vamos a abrir. Luego vamos a bajar un poco esto. Suavizamos esa punta que queda. Esa puntica. Y luego vamos a marcar la cantidad que nosotros queremos realizar en las tiritas. Aquí voy a marcar 3 centímetros. Voy a marcar 3. Marco 3. 3 centímetros. Y en esta parte la voy a llevar de esta manera. Así. Entonces la vamos a tomar desde aquí. Marcamos. Llevamos 3, 3 y 3. De esta misma forma marcamos 3 centímetros aquí. Y marcamos 3 centímetros acá. Entonces así. Marcamos 3. Y luego llevamos de esta forma. Esta es la manera en la que te debe de quedar. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuánto es que debemos de ubicar? Vamos a cortar aquí. Y aquí vamos a separar todas las tiritas que nosotros vamos a ubicar. Vamos a darle una separación de 2 centímetros. 2 centímetros, 2 y 2. Eso depende cómo lo quieras. Si la quieres más separada, pues más separada la vas a realizar. Aquí ya dejamos de esta manera. Y vamos a marcar 2 centímetros acá. La llevamos de esta forma. Así. Marcamos de esta forma. Y lo vamos a llevar así. 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 Y así. Esto va a indicar a dónde va a ir cada una de las tiritas. Que vamos a colocar. De la misma manera. Hacemos de lado acá. Marcamos 2. 2. Y 2. 2. Y 2. Y 2 centímetros acá. Esto lo vamos a realizar de la misma manera. Así. Dándole forma hasta dónde van a ir cada tiritas. Así. Entonces aquí ya tenemos todas las tiritas que vamos a ubicarlas en la parte de la manga. Lo que vamos a hacer es recortar o cortar por aquí. Vamos a cortar por este lado aquí. Cortamos todo esto. Cortamos así. Y esta partecita de aquí. Esta nos va a servir para ubicar las tiritas. Esto no lo vamos a botar. Esto sabemos que es la parte del delantero. Y esta va a ser el posterior. Entonces esta tiritas. Esta parte de aquí nos va a servir para ubicar las tiritas. Y estas son las mangas que nosotros vamos a cortar. De esta vamos a cortar 2. Ahora vamos a empezar a cortar nuestra tiritas. Nuestra tela. El patrón. Aquí tenemos. La tela. Y vamos a empezar a ubicar. Lo que hemos reservado. Y vamos a empezar a cortar. La tela que estoy utilizando es una tela. Es una tela de hilo. Es una chalice. Una tela de chalice. Y la tela que tenemos aquí. Esta telita. Hay aproximadamente un metro. Con un metro sale una blusa. La medida que yo estoy realizando. Que es una talla L. Es una talla L. Un poco grandecita, holgada. Siempre les he comentado. Que las partes de. En ciertos países. Las tallas varían. No son las mismas. Son diferentes. Entonces. Hay que tener cuidado. En este caso. ¿No? Hay que tener un poquito de precaución. Entonces aquí. Vamos a realizar esto. Cortamos. Yo lo voy a. Voy a cortar por aquí. Todo esto. Y vamos a proceder. A marcar también el otro. Aquí. Voy a ubicar. El patrón delantero. De esta manera. Así. Y vamos a dejar dos centímetros. Uno punto cinco. En la parte de abajo. Y vamos a marcar. Por todas. Estas partecitas. Así. Ustedes pueden marcarlo. Para que. No tengan ningún inconveniente. Dejan un centímetro. En la parte de acá arriba. Y van dejando. Medio centímetro. Por este lado. Un centímetro. Por aquí. De esta forma. Y en la parte de acá. Dejamos. Uno punto cinco. En esta partecita. Entonces. Cortamos por aquí. Y vamos a dejar. Un centímetro aproximado. De costura. Por aquí. Lo dejamos allí. Y luego. Vamos a cortar. Un centímetro. Por acá. De esta forma. Yo marco. La parte. De la cintura. Así. Y. Lo voy a llegar. Hasta. Más o menos. Cinco centímetros. Más arriba. ¿No? Esto lo corté hasta ahí. Para luego. Llevarlo muy delgado. Así. Entonces. Esto me da esa forma. Para que quede esa forma. Así. Acá. Y no tengamos ningún problema. A la hora de que la clienta. Se nos obje. De la parte de la. De la. De la rosa. Ahora. Vamos a proceder. A cortar. Las partecitas. De la manga. Aquí vamos a cortar las mangas. De esta manera. Yo la voy a doblar. Vamos a cogerla por el lado al revés. Así se nota un poco más. De esta forma. Y yo voy a doblar. De esta manera. Aquí. Voy a doblar. ¿Para qué? Para sacar. Esta partecita. De las mangas. Doble. La quiero sacar doble. Para así. Darle más fuerza. A la parte de las tiritas. Entonces. Aquí la sacamos doble. En estas partes. De esta forma. Cortamos. Cortamos por aquí. Y cortamos por aquí. Aquí ya tenemos las mangas. Y están dobles. Entonces. Aquí tenemos. La delantera. Y tenemos las mangas. De la parte. De. Las dobles. Prácticamente tenemos. Cuatro partes. Que están así. Dobladitas. Y esta. Va a ser la parte del bajo. Aquí ya tenemos. Esta. Esta. Estas manguitas. Las dejamos reservadas. Y. En esta parte. Voy a sacar las tiritas. Aquí voy a sacar unas tiritas. De. Tres centímetros. Depende. Como sea tu folder. Y también. Voy a sacar unos sesgos. Para ubicarlo. En la parte. Del cuellito. Y en la parte. Del filo de la manga. Estos de aquí. Son sesgos. Que yo voy a. Ubicar. Voy a sacar. Los sesgos. Como se los he mostrado. Así. Para ubicarlo. En la parte del cuellito. Y en la parte de la manga. Corto los sesgos. Y. Las tiritas. Y vamos a la confección. Aquí vamos a empezar. A realizar la parte de las manguitas. Como les comentaba. Esta partecita. Que está aquí. Nos va a servir. Para ubicar las tiritas. De esta manera. Ven. Aquí vamos a ubicar las tiras. En esta partecita. Vamos a realizarla de acá. Para irnos corrido. Con una puntada bastante larga. Yo lo voy a realizar. Con una puntada bastante larga. De esta forma. Cortamos aquí. Dando un centímetro. Continuamos con la otra. Y. Así vamos a ir realizando. Esto. Este proceso. Paso a paso. Cortamos. Continuamos. Hasta cubrirlas. Todas. Esta partecita de aquí. Hay que cubrirlas todas. Donde hemos realizado. Los cortecitos. Las líneas. Dejando siempre. Para la costura. En la parte de acá arriba. Así. En las dos mangas. Vamos a realizar. El mismo paso. Tanto en esta. Como en la otra. Vamos a realizar. El mismo paso. Continuamos. Continuamos aquí. Dándole una distancia. Tienen que ir casi la mayoría de la misma distancia. Aquí. En esta partecita. Ubicamos de esta forma. Cortamos. Y le damos la misma distancia. Aquí. Y le damos la misma distancia. Acá. Dejando un centímetro siempre de corto. Ahí ya tenemos. Una vez que ya tenemos este. Este paso de aquí. Ubicamos las partes de las manguitas. Siempre debemos de darnos cuenta. Cuál es la parte del posterior. Y cuál es el delantero. En esta partecita. Este. Delantero. Aquí tenemos el delantero. De este lado. Y vamos a ubicar. Las tiritas. En esta parte de aquí. Vamos a realizar. Toda la. La ubicación de las tiritas. Empezando siempre. Por esta de aquí. Esta es la del centro. Esta es la primera. Vamos a marcar. En donde va. Aquí va la primera tirita. Con un piquetito. Esta es la del centro. Y por esta. Me voy a guiar. La ubico. De esta manera. Así. Vamos a irla ubicando. Así como la estamos. La estamos ubicando. Como la hemos ubicado. Debemos de. Realizarla. Aquí si ya le vamos a realizar. Con una puntada. Más pequeña. En toda. Esta partecita. Dándole. Centímetros. De costura. La misma. Esta misma parte. Nos. La guía. Para que vaya. Quedando. Ahí. Así debe de quedar. De esta forma. Debe de quedar. La partecita. De la mano. Ahora vamos a realizar. El mismo paso. Del lado de acá. Vamos a ubicar. Del lado de acá. Dándole forma. La misma forma. Le vamos dando. Todo. Todo. Esta partecita. Así. 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 Todo esto. Y esto. Ya les voy a. A realizar la demostración. Cómo. Vamos a. Ubicar. La otra parte. Primero. Hacemos esto. Las manguitas. Esta manguita. Nos debe de quedar así. Y ahora. Vamos a. Forrar. Aquí vamos a forrar. Toda esta parte de la mano. Toda esta parte. Vamos a forrar. Toda. Esas. Esa tirito. La forramos aquí. Muy delicadamente. Vamos forrándola. Tenemos que dejarla forrada. Para no tener ningún. Ningún inconveniente. Para que quede con más fuerza. La parte de la. De la manguita. Y las tiras. Entonces aquí. Y ahora estamos. Realizando. Aquí. Le voy a realizar. Unos pequeños cortecitos. No están profundos. Realizo los pequeños cortecitos. En todas estas partes. Así. Vamos a realizar. Lo que vamos a hacer. Y ahora. Lo que voy a hacer es. Voltear. Volteamos por aquí. Por esta parte. Donde. No. Nos ha quedado. Esta partecita. Lo hacemos. Bien despacio. Lo vamos haciendo. Bien. Bien despacio. Ahí. Ya la estamos. Volteando. Así. Aquí vamos a realizar. Un planchado. Yo voy a planchar. Esta manguita. Esta parte de aquí. En la manguita. Yo la voy a planchar. Pero. Antes de hacerlo. Voy a demostrarles. A ustedes. Como. Como nos queda. En el momento de voltearla. ¿Ven? Así. Entonces. Aquí ya la tenemos. Toda volteadita. Y. Así es como nos debe de quedar. Así está la manguita. De esta manera. Y así es como. Nos debe de quedar. La parte de la manga. Yo la voy a planchar. Y. Antes. Antes de eso. Me negra. Entonces. Aquí queda la manga así. Y queda ese detalle. A mostrarles aquí. Que esta partecita. Ya la tengo. Cocidita. A donde. Está la parte de la. La pinza. Donde hemos realizado. La parte de la pinza. Aquí en esta parte. De la pinzita. Nosotros le vamos a realizar. Un centímetro de costura. Aquí. Vamos a empezar. Un centímetro de costura. Pero recuerda que. Hay que dejar. Cinco centímetros. Desde este cortecito. Que está aquí. Aquí está el corte. Desde este corte. Son cinco centímetros. Más arriba. Vamos delgadamente. Y cogemos el centímetro. Aquí. Un centímetro. Que hemos dejado de costura. Y por allí. Vamos a realizar. La costura. De la pinza. Entonces. Aquí. Ya tenemos. La parte. De las pinzas. Un centímetro. Si observas. En esta parte. Mira. Así. Ya le va dando forma. La parte del busto. Esto es importante. Que ustedes la realicen. Muchas personas. Dicen a veces. Que no le gustan las pinzas. Pues bueno. Eso es decisión. De cada una. Pero. Es importante. Que realicen. La pinza. Si no la quieren realizar acá. Pues la realizan. De este lado. Ahora. Aquí. Voy a unir. La parte de los hombros. Un hombro. Voy a unir primeramente. Todas estas dos. Voy a unir aquí. Uno de los hombros. De esta forma. Así. Ubico. Aquí. Aquí tenemos la parte de los hombritos. Vamos a realizar. Por un centímetro de costura. Por un centímetro de costura. Aquí. Y voy a realizar. Lo que es. Overlock. Aquí voy a realizar. Overlock. Y en esta parte. Voy a ubicar. Sesco. El sesgo. Lo voy a ubicar. Manualmente. En esta partecita. Aquí. Y luego. Cierro. Cierro. Esta. Esta. Esta partecita. Del otro lado. Y ahí. Ya te voy a mostrar. Cómo se ubican las mangas. Una vez que ya. He ubicado. El sesgo. En la parte. Del cuello. Ya he cerrado. La otra parte del hombro. Y ya aquí. Tengo ubicada. Una de las manguitas. Así. Debe de quedar. Aquí. No tengo planchado aún. Pero. Así es. Como debe de quedar. La parte. De la manga. Acá vamos a ubicar la otra. La otra partecita. Esta. Es la parte. La partecita. De aquí. Delantero. Y esta. Es la parte. Del posterior. Yo he sacado el papel. Que lleva. Y vamos a empezar. Por esta. Partecita. De aquí. Vamos a ubicar. En donde pertenece. Aquí. Empezamos por esta parte. Y aquí vamos a ir ubicando. De esta manera. La ubicamos. La ubicamos toda en esta parte. De la manga. Ya las tiritas. Ustedes. 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 Tienen que realizarla. En el papel. En el moldecito. Para que ustedes. Se den cuenta. Que aquí. La manga. Debe de llegar. De esta forma. Ahí. Aquí ya. Tiene. Tenemos. Por este lado. Y vamos a realizar. El mismo paso. Por el lado. De acá. En el lado de acá. También. Tenemos que. Darnos cuenta. Que la manga. Llega. Normal. Hasta donde. Tiene que llegar. Allí. Y vamos a empezar. Ubicándolas. De este lado. Ubicamos. Las tiras. De este lado. Justo. En donde. Yo estoy realizando. Las posturas. Y así. De esta forma. Una vez. Que ya tenemos. Ahí ubicadas. Las tiras. En esta partecita. De la manga. Debe de quedar. De esta manera. Así. Debe de quedar. Ahora. Una vez. Que ya tenemos. Realizado. Este paso. Vamos a proceder. Procedemos. A ubicar. Un sesgo. En toda la parte. De la manga. Vamos a ubicar. Un sesquito. Este sesquito. Lo voy a ubicar. En esta. Partecita. De acá. Este filo. Es un sesgo. No visto. En esta parte. Vamos a ubicar. No se esco. No visto. Estamos en toda la parte. De la manga. Realizamos unos pequeños cortecitos. Aquí. Más en esta parte. Como curva. Realizamos los cortecitos. En la parte como curva. De esta manera. Y aquí. Vamos a ubicar. Un pespunte. Ubicamos un pespunte. En este lado. Toda la parte de aquí. De la manga. De esta manera. De esta manera. Todo esto. Deben de ir planchando. Y del paso a paso. Van cociendo. Y van planchando. Y aquí. Vamos a doblar. Esta parte del sesquito. Doblamos de esta manera. Así. Y cubrimos. Y así vamos a realizar todo esto. Toda la parte de la manga. La realizamos así. Cubrimos. Y vamos realizando. Lo cubrimos todo. Y vamos realizando. Cubrimos y realizamos ahí. De esta manera. Una vez. Que ya tenemos. Aquí. Totalmente realizado. Este paso. Vamos. A proceder. A ubicar. La partecita. De la costura. De los costados. Vamos a hacerlo así. En esta parte. Vamos a empezar. Por este lado. De la manguita. Dándole. Un centímetro. De costura. Y continuamos. Con la parte. De los costados. Acá. Esta partecita. Vamos a. Colocarla. Justo. Encima de esta. Aproximada. Allí. En este espacio. Esta. La vamos a ubicar. Encima de la de acá. Y así. Vamos a. Dar. Unos pequeños remates. En esta parte. Donde está el centímetro. De costura. Y luego. Continuamos. Con la confección. Una vez. Que ya. Hemos realizado. Todo. Este paso. Así. Nos debe de quedar. La blusita. Y así. Ya la tenemos. Así es como nos queda. Todo en esta parte. Ahora le voy a realizar. La parte baja. En el bajo de la blusa. Voy a ubicar. 1.5. Que dejé en la costura. Un dobladillo. Por aquí realizamos. En toda la parte. En todo el contorno. De la. De la parte baja. De la parte baja. La realizamos. Para dar. Por finalizado. Este diseño. De la blusita. Es muy sencilla. Solamente con un básico. Y así. Y ya tenemos. El final. La talla que hemos realizado. Es una talla L. Tiene holgura. Le dejamos holgura. Y así es como. Nos queda. Espero que les haya gustado. Mucho. Este video. De como realizamos. Una blusa como esta. Y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.